Venga, dime algo, tú. Muy fácil. Es que no quiero escribirlo entero. Vamos a ver. Cuando a ti te dan un intervalo, esto es. Z, digo, esto es de la proporción, ¿no? P, tú que has puesto, P o PR. Yo he puesto que N es 800 y que PR es 300 para 800. Sí, 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 sí. Tú sabes que esto es PR menos Z de alfa partido 2 por raíz de P por, que pongo Q o 1 menos P. Partido N. Y esto es más Z de alfa partido 2 por la raíz de PR. Por 1 menos PR partido N. ¿Vale? Este es el intervalo. ¿Cuál es el punto medio de este intervalo? Vale, y si lo sumo, tú te fijas que esto con esto se va. Queda 2 PR partido 2. El punto medio es PR. Y tú le sumas un error para que te dé este límite del intervalo y le restas el mismo error para que te dé el izquierdo. Entonces, PR es siempre el punto medio del intervalo. Sería 0,3414 más 0,4086 partido 2. Voy a escribir una cosa que me vas a decir dentro de menos de dos minutos, ¿vale? No voy a mirar para allá. Esto da 0,3414 más 0,375. ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? Es que antes no lo que hace eso. Para calcular la proporción. Si la p es, si p es 300 y 800. Anda, pues sí, da lo mismo. ¿Qué? ¿Qué me has preguntado? ¿Para qué lo hace, no? Si ya no me has preguntado eso. ¿Para qué lo calculas si ya lo tenía? Pues porque en un problema puede que no te den esto. Entonces, si no te lo dieran, tú sacarías PR haciendo la media del intervalo. ¿Y ahora qué te piden? Vale. ¿Tú sabes que PR es 0,375? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? Sí. Sí, no, pero una cosita antes. Vamos a ver. Este número, 0,486 es la proporción más el error. ¿Vale? ¿Sí o no? Pues entonces yo puedo sacar el error restando este extremo del intervalo menos la proporción. ¿Estás de acuerdo o no? Lo ves que esto es, si esto es PR y esto es PR más Z, si lo resto te queda Z por esto, el error. Pues teniendo el error y sabiendo que el error es Z de alfa partido 2 por raíz de PR por 1 menos PR partido N, ya sabes que el error es 0,0336 igual a Z de alfa partido 2 por raíz de PR que es 0,375 por 1 menos PR 0,625 partido N que es 800, ¿no? Y de aquí ya puedes despejar Z de alfa partido 2. Voy a hacer aquello primero. Esto queda que 0,0336 igual a Z de alfa partido 2 por 0,017116 bla 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 bla. Así que queda que Z de alfa partido 2 es 0,0336 partido 0,017116 bla 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 confianza tiene DZ de alfa partido 2, 1,96 Ay, que no te lo sabe de memoria 95 95 95 96 97